¿Qué pasa? 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 Cristina Cristina el amargo Ay, mira Mirá, vení, vení acá, vení Mirá, vení, vení, vení Este es mi Ale Ay, qué lindo Que es la señora Cristina Yo soy de la fundación Bienestar Que venimos a ayudar Ale, Ale, ¿a dónde va? ¿Pasó algo? Pero este chico me... Mirá, no sé, no sé, no sé No sé, es tan distinto de la hermana Este chico me vuelve loca Porque desde que se quedó sin trabajo Vos sabés Anda mal, está como enojado Anda enojado Bueno, se entiende eso, ¿no? Sí, pero imagínate Cómo debe estar él Como hombre Vivir de la hermana ¿A vos te parece? No, no Si desde que lo echaron de laburo Aparece otra persona A vos te mandó Dios ¿A vos te mandó Dios? Sí, porque Por ahí volví a conseguir un trabajo A la ley, ¿no? Ah, sí No No porque la fundación Digamos, lo que hace es ¿Cómo se dice? Asistencia O sea, como ropa Comida Lo que es trabajo No, claro No, sí No, está bien La hermana La hermana le está buscando un trabajo No tiene suerte este pibe Sabés Qué bárbaro Che ¿Y ella, este Tiene novio? ¿Está casado? No, no Casada no Vive para el trabajo, mija No Pero digo Algo Algo tiene que tener Porque es como Tan bonita Y joven Y No sé Porque ella es muy metida para adentro Viste No habla No dice nada Como el padre Pero a mí me parece Que en algo debe andar Porque está muy salidora últimamente ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Qué pasa? Que esa mina Está ahí ¿Qué? ¿Esa mina Que está ahí? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Eso te pregunto a vos qué? No, vos ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, mirá vos Ya me estás haciendo una escenita de celo Y todavía no nos dimos ni un besito ¿Eh? Ah, ¿qué? ¿Qué todavía? ¿Qué me querés decir con todavía? Y es que espero que en algún momento Aflojes un poquito, ¿no? Te dejes de joder y Vamos para Frenchy Mirá, yo te veo muy ocupado ahora, ¿viste? Y me parece que ya tenés quien te dé un besito Si hablás de Julia Me parece que estás equivocada ¿Por qué? El que tendría que estar celoso Son oído ¿Por? Más clarito A Julia No le gusta lo que vos viste en la ducha Bueno, Pelle Ahora anda a tu casa Olvidate de todo Que ya está ¿A vos te parece que me puedo olvidar de todo? ¿Y qué querés? Ya está, ya zafaste Fede ir en cana Pero el sumario que me morfé Se pasa, querido Se pasa Acá todo se olvida Es cierto Estamos en Argentina Andá, andá Descansá que yo voy a tratar de arreglártelo todo Me complique la vida a la brigada Pero vos No tenés un tango para poner Aflojá, querido Así de cuenta que son vacaciones En serio Dale, andá Andá a tu casa Vamos, descansá Dale Gracias, Rubén Venga, valiente Gracias, Che Chao Uy, cómo está Andá, la compañera Andá Yo soy policía Ni era yo Pero andá Sí Che ¿Qué pasa, Mario? ¿No hay ningún oficial acá? Sí Eh, va, no La verdad que lo me dejaron a mí acá Cubriendo un operativo El diente y el mudo Se fueron a uno de un chat A seguir uno de un chat Algo así Ah, sí Cualquier noticia avísame, ¿eh? Sí Bueno Parece que es la única oficial Que trabaja acá hoy Sí, estaba en los archivos Es la única oficial Que está trabajando en la brigada ¿Qué me dice? Sí Eh, yo me voy Ahora ¿Se acuerda que me iba antes Por los compensatorios? Ah, sí, sí Está bien, está bien Bueno Hasta mañana Hasta mañana Che, ¿vos conocías el taller de Tomás? No Qué loco que vivan ahí, ¿no? Con ese olor todo el tiempo Sí, ¿no? La verdad Sí, igual Te digo que a mí en un punto Como que me gusta Porque en un momento Lo vi a Lucas Y dije Yo a este me lo aprieto Contra el amor Se las herramientas Ahí ¿No? Ustedes dos se pasan de histéricos Pero yo no sé Cómo manejarlo a ese chico No sé, me puede No sé cómo manejar Y encima ahora está con Con esta Esta mina ¿Qué? Julia Julia ¿Qué onda esa mina? ¿Qué onda con qué? No sé Vos quedaste hablando Con la mina ¿Qué onda? No sé Yo qué sé No la conozco Hablé dos minutos con ella Bueno ¿Qué? Pero contame algo ¿Qué onda? ¿Qué hace ahí? No sé No la conozco Bueno Tampoco te pongas así Che Te estaba preguntando Nada más Pero no me pongo Te estoy diciendo Bueno ¿Te bañés vos primero O me baño yo? Yo Vino Lo que está pasando No me gusta nada Sí, a vos no te gusta nadie Imagínate lo que me debe gustar A mí Que tengo a mi hermano Mirándome como sospechando Todo el tiempo Que hice algo Yo quiero tener otra relación con vos Franco Esto no me lo aguanto más Sí Y ¿Vos decís que yo hablo rápido Porque quiero que no se me entienda nada? Te lo voy a decir despacito Y para que se entienda bien ¿Sabés lo que te atormenta vos? A vos te atormenta que querés saber si yo le puse un dedo encima a Patricia en algún momento de mi vida Vos querés saber si yo me acosté con Patricia Eso querés saber ¿Y? Y que éramos chicos ¿Y? ¿Y? Y nos queríamos mucho Pagan la cuenta ¿Y? ¿Lo agarraron o no lo agarraron? Porque yo lo retuve todo lo que pude Pero se me escapó en un momento ¿Se cortó? No No, no lo agarramos ¿Pero tiene la dirección? Señor Era en un locutorio cuando llegamos No había nadie Ahora vos Podrías haber aguantado un ratito más ¿No? Tan galán que sos Tan galán ¿Sabés el esfuerzo que yo hago por aguantar con los hombres? Pero no me dura ni cinco minutos ¿Verdad? Bueno, bueno, bueno Siguen con esto que es la única punta que tenemos Pónganlo a Tomás en el caso Porque los quiero a todos en esto ¿A todos los oficiales? Enfermería no me imagino señor Ah claro Mirá que vos Y con el favor que yo te hice Mirá ¿Pero qué favorón? ¿Qué favorón que nos hiciste? Oh Si no lo pudiste retener ni un segundo ¿Viste? Perdóname que te lo diga Pero vos no podés calentar ni una pava ¿Qué sabrás de mate? ¿Qué sabrás de mi vida vos? Si yo no puedo calentar ninguna pava ¿No me hubiese pedido una foto? ¿Cómo me pidió este señor? ¿Eh? Para, para ¿Te pidió una foto? Sí, me pidió una foto Y no solo me pidió una foto Sino que queramos que nos encontramos mañana En este mismo chat a las 4 de la tarde Bueno, mándenle la foto Síganlo en todo lo que le pida ¿Foto de quién le mandamos señor? Una foto cualquiera Una foto de las chicas, por ejemplo No sé, la que tengan Vamos, sigan el caso, eh Esta mañana Esta mañana señor ¿Qué foto? ¿De qué chica? Si no tenemos nada ¿Qué, no sé, hay foto acá? Si no hay, la inventamos Bueno, aquí estamos Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tomá, esto es para que El dulce se la mide de mi hermano Una preguntita Todo lo que vos conseguís es Afanado Obvio que es afanado Todo Qué canchera la nena, eh Vamos a llevarlo ¿Sabés qué? Me gustan La miras como vos A mí también me gustan Las minas como yo Mami Hola, Gabi ¿Cómo te fue? Bien, ¿todo bien? ¿Y acá? Bien ¿El viejo? Salió Se fue a lo de varones ¿Viste? A ver si podía cobrar Lo que le debe Ese no va a pagar nunca, eh Sí Ah, ¿sabés que viene una señora Hoy de una fundación? Parece que nos va a ayudar ¿De qué fundación? Me dijo, ¿sabés? Me dijo Pero no me acuerdo ¿Y en qué nos va a ayudar? Bueno, qué sé yo No sé Lo que pueda ¿Viste? Yo le pedí trabajo Para tu hermano Por ahí puede hacer algo Dios quiera, ¿no? Sí, ojalá Está bien Sí, sí Hoy, ayer Antenoche Todos los días Estás fusilado Hecho bolsa Ok, ya entendí Ya entendí Está bien Sandra, no te pongas así Yo me siento bien En serio No se sentís bien conmigo Ese es el tema Bueno ¿Querés pensar eso? Pensa eso No, yo no quiero pensar eso Pero es así Y la verdad No te importa un carajo Como mujer No, no, no me mirás No me toca No me... No te caliento más Bueno, ¿por qué no te buscas Una pendeja que te caliente? ¿Por qué no haces eso? No, ¿sabés qué? Lo que voy a hacer Vamos a seguir hablando Cuando se te pase el brote ¿De qué vamos a hablar? Si no hay nada De qué hablar Tengo razón Es la verdad Bueno, déjame hablando sola Total No es la primera vez Probablemente es mi culpa Dejarte solo En esta casa tan grande Charly Necesito poder confiar en... Hola Hola Señora Habla Cristina ¿Se acuerda de mí Que yo hoy estuve De la fundación? ¡Ah, sí! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Eh... Bien, bien Mire, la llamaba Porque me parece Que tengo algo para... Para su hijo ¿En serio? Dios te bendiga Dios te bendiga Bueno, está bien Bueno, nada ¿Por qué no le dice Que venga Acá a mi casa Si yo le explico bien? ¿Quiere anotar la dirección? Anoto, sí Decime ¿Qué? ¿Lamina esa? ¿Lamina? Muy bien ¿Y a qué hora le digo que vas? ¿Hola? Lo siento Pero ya no he perfeccionado ¿Me cortó? No, no te cortó Se le debe haber cortado Mirá que te va a cortar ¿Me querés decir Para qué me sacá el teléfono? ¿Para qué te metés? Me meto porque no me gusta La gente que viene a acercar irá acá Para algo laburoso Nos falta algo Por cierto Gracias por meterme en problemas Sí Bueno, hola Hola Quería pedirte disculpas porque Porque bueno Porque yo estoy un poquito guarangos No, un poquito no Mucho Muy guarangos Bueno, te estoy diciendo yo Que estoy un poco guarangos Bueno, pedime perdón Vos estás sorda, nena ¿No? Bueno, bueno Yo vine a pedirte Hoy me hago zapato Patricia Patricia Lo último Que yo quiero es pelearme con vos Lo último ¿Está claro? Ajá Bueno Bueno Volvé a casa, dale Dale, volvé ¿Tú qué? ¿Cómo volvé? ¿Por qué voy a volver? ¿Por qué? ¿Por qué volvería a casa? Porque te necesito mucho No sé qué hacer sin vos Te juro, no sé Bueno, decime que me amás Pero te estoy pidiendo Que vuelvas a casa No, decime que me amás No seas caprichoso No, no, no Soy caprichoso Decime, ves que no podés decirme que me amás Decime te amo Quiero que estés en mi casa Porque te amo Decímelo No me hagas mal No me hagas mal Déjame de joder ¿Todo bien con los repuestos? Ajá ¿Son buenos? Si tomás Si tomás Un bueno de los repuestos Bueno Te puedo pedir un favor Tené cuidado Porque si esos repuestos son truchos Sabés una cosa Puede haber muerto un chabón ¿Entendés? Le pueden haber boleteado Para sacarle los repuestos Bueno, basta Basta, loco Sos cana Fuiste cana Ya lo sé, loco Ya lo sé Pero basta Listo No me jodo más con eso Hace un montón de tiempo Que estoy laburando Listo Ahora que me empieces ir bien Me empezás a decir que es raro Lo repuesto Vas en cana Vas en cana 4 o 5 años, viejo No es excarcelable No voy a ir en cana Y ya sabés Y además Vos sabés muy bien Que a mí lo que menos me gusta Es estar ahí adentro No me joda Listo Nos vemos Hola, buen día Hola ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, morocho? Bien ¿Todo bien? Acá andamos Laburando un poco Mirá lo que tengo para vos Opa Epa Es el adelanto que te prometí Para que veas que somos gente seria ¿Estamos? Vamos Pero vas a tener que ponerte las pilas En cuanto lleguen los repuestos Armas las motos, chavón ¿Me entendés? En eso quedamos ¿Quedamos así? Ajá Listo Pará, pará, pará Te firmo un recibo o algo de esto No, pibes Fuma Chau, bombones Me voy Hasta luego Convengamos que es raro Ey Qué raro Son todos buenos los billetes ¿No son muchos? ¿Qué onda con esta mina? Ninguna onda ¿Qué onda? Sí Te explico Ella me trae los repuestos y las partes Nosotros armamos las motos Eso es todo Todo legal Está todo claro ¿Listo? No jodas más, loco ¿Por qué me estás jodiendo? ¿Entendés? Me estoy rompiendo el lomo Para que nos vaya bien ¿Podés dejarme a mí? Yo me voy a hacer los negocios Nos va a ir muy bien En un mes te preparo la moto Vas a poder correr Va a salir todo fantástico Confía en mí Tomás Yo en vos confío, loco Pero no confío en la gente Que es tan generosa Cuidarte Bopey Bopey No sabés la que tengo para vos ¿Qué pasó? El tipo que noqueaste Pudo abrir la boca y habló Declaró ¿Qué dijo? Nada Que es una pelea callejera Que se peleó con un chabón ¿Viste? Se fueron de mambo Pero no te nombró Ni nada por el estilo Ahora vos Declará lo mismo que el tipo Se lleva al sumario Volvés a la brigada Está raro, ¿no? ¿Por qué? Ponerte contento Salame, qué raro Pero es que me... Pero está raro ¿Por qué le buscas la quinta pata al gato? ¿Eh? Dame una piña Dale Pégame Ahí está Ahí está Te vuelvo contento Con ese chabón ¿Y? Acá estoy Parece que zafé ¿En serio? Sí, el tipo declaró Y me hizo zafar Dijo que fue una pelea callejera No me nombró Así que... ¿Uno a menos? Una a menos Bienvenido Gracias Gracias, Tomás Brigada Hola, Tomás Soy Patricia Ah, ¿qué haces? Hola ¿Le podés avisar a Castro Que no voy a ir hoy? Ok, yo le aviso ¿Pero por qué? ¿Me va a preguntar? Porque no me siento bien ¿No te sentís bien? Sí, sí No me siento bien Así que llámame Solamente si hay una emergencia Bueno, bueno Bueno, yo le voy a decir ¿Qué te pasa? ¿Te peleaste con Franco? ¿Hablaste con él? Mirá Me decís todo el tiempo Que no querés saber nada Así que por favor No preguntes Pará Me hacés sentir mal Con lo que voy a decir Yo no te hago nada Avísale a Castro Nada más Chau ¿Cómo? Si tenés una foto Nen, una foto El papelito ese ¿Viste? Que tiene imágenes Que se saca con una cajita Cling, cling, cling Ya sé lo que es una foto No me cargues Bueno ¿Tenés o no tenés una foto? Una foto carnet Sí tengo ¿Qué carnet? ¿Qué carnet? Una foto en bolas Claro En una pileta En un tauna En un revoleo En una orgi ¿Qué están hablando? De una foto Que se te ve un poco El asunto ¿Tenés? No, no tengo ¿De qué están hablando? A ver Déjame que te marco la cara A ver ahí ¿Cómo estás? Dame acá Porque ves que te ves esto Acá mal Pero salí Un poco Tanto encima mío Todo el tiempo Sos una poseída Sos una loca ¿No te das cuenta? Estás un poco femenino Es actitud Si vos te vieras Como estás ahora Nena Que estás hecho una reina Marito Pero mirá lo que es Nene Mirá lo que es Sí, correcto un cachito Andá a tu casa Andá a tu casa un rato Sí, vale Quiero ver la foto ¿Te corres un poquitito De miau miau Al asunto? Porque el tipo Se tiene que enfermar la cabeza Hermana Se tiene que rebotar En la pared O sea Un pelando Un poquicito Te tiene ¿Cómo lo venís a pelar? Yo voy a pelar ¿Y por qué no viene él a hacerlo Si no te gusta? Sí, sí, claro Sí, Dios nos permite Hermano ¿No ves que sos un ordinario? Vos porque no me viste nunca Con un vestidito Yo trabajaba en un restaurante Concerca Hacía Valeria Linch Pero mataba No, ¿por qué lo venís Lo hacés vos? No, no, no Yo no estaría de acuerdo Con ese cambio No, no, no Convengamos que usted Es mucho más linda Que Marito Y que más Que esto que estoy diciendo Sé que no es ningún halago Escúchame, jefe ¿Qué? Yo hace tiempo Que me dijeron Que era un laburo Que usted lo había pedido ¿Me están jodiendo o es verdad? No, sí, sí Es verdad, es verdad Y ahora que lo veo Confirmo que no me equivoqué ¿Qué pasa? A mí me estamos Una muy buena carnada Para que explique este tipo Yo soy policía Pero no quisiera ser Muy botonazo Sí Hacemos la foto Sí, sí Yo ahora además Jefe le separo 4 o 5 Se la mando a su oficina A la mejor Para que chequee el trabajo Quiero decir Nada personal Pero No, en serio, no ¿Sabes ser? Sí, córrate Está ahí Gracias Gracias, eh Gracias Ahí, pambita Dale ¡Auch! ¡Ah! ¿Te vas a entrenar? No, no me voy a entrenar Porque le tuve que dar La ropa mía a Gabi No sé, quería una foto Para este coso de internet Sí, esto era lo único que tenía Así que bueno Sí, hoy salgo con Lucas ¿Sí? Sí ¿Cuánto quedaron? En realidad no quedamos Va, quedamos sin hablar Así que bueno Esta noche no pasa, seguro Bueno, menos mal Che, así terminan con Listeria Que tipo Que son grandes para Listeria, eh Y si no te gusta O solamente te gusta Para curtir Te lo curtís Y listo, ¿no? No, 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 no Vos estás equivocadísima A mí me gusta de verdad, Lucas A mí me pasó algo Cuando lo vi, ¿entendés? ¿Te acordás de aquella vez Que me lo choqué en la puerta? Bueno, lo vi Y es como que Viste, me hizo algo Siento cosas por Lucas Que no me pasaron antes ¿Entendés? Bueno Si es el amor de tu vida Entonces no lo dejes pasar No, no lo voy a dejar pasar Mi amor, te lo juro Esta noche No me esperes No, yo no voy a estar tampoco ¿Qué? ¿Vas a salir? Sí ¿Con quién? Sola Tengo ganas de divertirme un rato Tomando la foto Prometíame Lo vas a decir ¿Y por qué no le voy a gustar? A ver No, no es que no le vas a gustar Estos enfermos Cuanto más Heidi son Más se calientan Entonces me quiero hacerles Arakei un poquito ¿Está mal? Qué hijo de puto Gabriela Perdón, jefe Lo que pasa es que estos tipos Había que cortársela por jeropa Esperá, cachito, esperá Sí Pico ¡Vamos bien! ¡Pero mal! Vamos nosotros Bueno, qué tanta sorpresa ¿Por qué picó, eh? Era obvio que iba a picar Hoy me muro Decirle que ya que le gustaste tanto Te querés encontrar con él Me parece que puede sospechar, ¿eh? Yo le pediría una foto A ver si está en el prontuario De paso Pediré la foto Sí, bien Ahí va ¡Ahora sí te tenemos, carajo! Arma una cita para hoy ¿En la plaza? Sí, en la de acá a la vuelta Gabi, escúchame bien lo que vas a hacer Te vas a encontrar con este tipo Pero nosotros te seguimos todo el tiempo Vas a tener un micrófono en la cartera Para que te podamos escuchar Ok ¿Listo? En una hora Bien No tengas miedo Yo me ocupo de que no te pase nada ¿Están seguros que este Jeropa va a venir? Todos atentos Hola Hola ¿Vos sos Pirandelo? Mirá, en realidad me llaman Lito ¿Vos sos Benita? Sí Confirmado, jefe El tolap es Pirandelo Confirmado ¿Se ve algún quilombo? Tomás es el primero que baja Mudo, diente Ustedes dos lo siguen atrás Jefe Para mí es un honor trabajar con usted Y quiero decirle algo más Codo a codo somos más que dos Mudo Sácalo el handy a Aguirre ¿Te decepcioné? No ¿Cómo me vas a decepcionar, no? Digo, a lo mejor no soy como esperabas ¿Cómo te imaginabas que era? No, no me esperaba nada en especial Pero vos me pusiste que creías que era Un tipo enroscado, intelectual Que te encantaban los tipos así Y también nos viene a tocar, viste Esta filarmónica perruna Yo no sé, con estos perros de mierda no se escucha nada Si parás de latar a vos dientes, yo escucho, ¿sí? Ya sé ¿Te imaginabas un tipo corpulento? Un pelo largo, morocho Tipo indio No, no, no No estás muy bien Estás muy bien Vos también sos muy linda, ¿eh? Mucho más linda personalmente que en la foto ¿Qué te parece, Diego? Si nos vamos a un lugar más cómodo Conozco un hotel por acá No sé, un hotel como... ¿No? Mejor ¿Qué? Iba Estás tímida, ¿eh? Que es un personaje nuevo este, tipo mojigata Y la chancha esa que me decía asquerosidades en el privado ¿Qué privado? ¿Cómo? ¿No te acordás lo que me pusiste en el privado? Puta madre, cagamos No sabe Gaby lo que es un privado Ah, bueno, porque ustedes los porteños saben todo, ¿no? ¿Y qué carajo es un privado? No entiendo A ver, por ejemplo, hoy a la mañana que me pusiste Sí, que me acuerdo ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te acordás? Lo que pasa es que en ese momento uno Lo hice esas cosas en realidad para enganchar al otro ¿No? Pero... Para el día lo que me gusta a mí Ajá Es conocer bien a la persona Quiero saber a qué se dedica De qué... Dónde vive Qué son esas cosas, ¿no? Familiar Claro Después... Bueno Después sí Che ¿Y te gustaría conocer mi casa? Entonces, vamos ahora, ¿te parece? Dale ¿Dale? Jefe, el tipo se lleva a Gaby a la casa Pero no me gusta la mierda esto Me parece que se avivó de qué estrucha Bueno, bueno Pero si lo agarramos ahora No tenemos nada Vamos Hay que seguirlo Me dejó pasar la enfermera Julia, ¿qué haces acá? Lucas me dijo que laburabas acá ¿Así que sos policía? Sí Sí, pero no lo tomes en mal Pero estoy trabajando y no puedo recibir visitas Perdóname que me mandé, pero... No me llamaste Tenía ganas de verte Hola Hola Bueno Llamada entonces ¿Sí? ¿Qué hacía la amiga Lucas acá? Lo vino a buscar... A Lucas A Lucas Lo vino a buscar Ahí está La que se fue A Lucas lo vino a buscar Sí, a Lucas ¿A Lucas acá que no viene nunca? Ay, ¿cómo que no viene? Vive acá Lucas Nena, 48 horas por día está acá Qué desinformada Está todo el tiempo, constantemente Lucas acá ¿Vos me estás diciendo la verdad? No No, posta ¿No me estás diciendo la verdad? No, vino a buscar a Lucas Vino a buscarlo por el tema de la respuesta de las mujeres Claro, del cárter ¿Y qué? ¿Para qué la tenés que llamar? Y no sé qué Ay, qué alma de policía que tenés Qué vocacional Que es lo tuyo ¿Para qué la tenés que llamar? Mirá cuánto mide esta nena Mirá la cara que tiene Que ella es grande Ella puede recibir llamados Ya está, ya está, Marito Gracias ¿Vos me estás diciendo la verdad? ¿Qué verdad? ¿No sabés qué esta mina es? ¿Qué es qué? ¿Qué? Nada Nada, nada, nada No, a mí no me mirés Porque si hablo hago cagada Si me callo hago cagada No sé qué hacer ya Felicitame, Elvita, Zafé, Zafé Ay, gracias a Dios, querido Contame, contame, ¿cómo fue? El juez me sobresilló de una Sí Así que mañana vuelvo a trabajar Vuelvo a vivir, Elvita, por fin una Ay, gracias a Dios, mi amor Bueno, esto hay que festejarlo, ¿eh? Y tenemos que festejarlo con una cidrita Que mamá tiene una heladera Y vas a ver, querido Acordate lo que yo te digo, ¿eh? Desde hoy todo empieza a salirte brutal Ojalá, mi amor Ojalá, gracias Se parece así Te vamos a pegar una mamúa de aquella Qué barba Buena Vi Lucy en tres, ¿viste? ¿Qué hace, campeón? Me dijeron que estabas parando acá Vení a felicitarte Y agradecerte que no abriste la boca, ¿viste? El otro no abrió la boca Dijo que era una pelea callejera No sé si te enteraste ¿Y quién te cree que le dio la indicación, papá? Nachito Así que estamos a mano, ¿viste? Bueno, me mandaste al frente Yo te ayudé a salir Escuchame Esta noche tenemos una peleita bárbara Nos vamos a forrar de plata No, no No, Tomé Yo no he peleado más Eh, ¿pero qué pasó, Popé? Para, zafate Sos un campeón Nos vamos a forrar de guita Aparte el departamentito que te prometí Te está esperando No, no No, Tomé ¿No me entendiste? Yo me abro de esta La noche que me comí en la tumba Me hizo pensar en mi vida Y no quiero volver a arriesgar todo Y perderlo Pará, pará, pará ¿Qué todo? Si no tenés un carajo, boludo ¿Qué vida si no tenés un mango? Dejate de joder, Popé Mirá Vos y yo hicimos un trato Y ahora lo tenés que cumplir Y listo Tomatela ¿Qué haces? Me pedías a mí, a Nachito A mí que te quiero tanto, loco Dejate de joder Mirá, Popé Vos preocupate Por cumplir con tu parte Que yo me encargo de lo mío ¿Estamos? Te veo esta noche Tomatela Saludo al pibe, ¿eh? Vamos apurando Cuando escuchemos la señal de Gaby Entramos Vení, pasa Cuidado, ¿eh? ¡Eh, sin miedo! No, los escalones son mis medios ¿Te gusta el lugar? Sí ¿Eh? Es muy lindo Claro que es lindo Vente conmigo Te voy a mostrar algo que te va a encantar No se escucha una mierda, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu cuarto? No, solamente La señal de Gabriela, señores Lo preparé yo ¿Eh? ¿Qué pasa? Muy linda, muy linda Está nerviosa Está nerviosa, ¿no? No, es que está bárbaro Claro que está bárbaro Vení, pasa por acá Acá llegamos Ahora sí, ¿ves? Este es mi estudio ¡Ah! ¿Te gusta? Muy bueno Mi pequeño Hollywood en casa ¿Qué tal? Está muy bien Grande, claro que está muy bien Le puse un cortinado dorado ¿Eh? Para llamar bien la atención Acá tengo una camarita ¿Qué filma? ¿Qué filmamos? Sí Hola ¿Qué hacemos? ¿Cómo está? Hola Adrián Benita Qué lindo nombre, Benita Y linda piel tiene también, ¿eh? Muy linda Adiós, Adrián Compate esto ¿Sabés, Adrián? Y poneme unas luces Acompáñame, vení Siéntate acá Ahí va Muchas gracias Bueno Cómoda, ¿no? Sí ¿Estás cómoda? ¿Relajada? Sí ¿Eh? Bueno, ahora contame ¿Quién sos vos? Jefe, el tipo soy vos De veras lo digo ¿Mudo? ¿Se puede calmar? ¿A qué te referís? ¿A quién sos? A Benita No, igual no sos Benita Igual no sos Benita ¿Sabés? Bueno, si te vas a poner pesado No, no, no Te digo en serio ¿Vos quién sos? ¿Cómo te llamás? Si no me creés Quédate viola De acá no te corres Ni te vas ¿Me escuchaste? Está bien, no Si te vas a poner pesado No ¡Si te vas a poner pesado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adrián! ¡Quedate tranquilo! ¡Soltame, hijo de puta! ¡Arranca, arranca! ¿Tienes fuerza? ¡Vaya ahí! ¡Corto el cuello! ¿Me escuchaste? Quédate bien tranquila, ¿eh? ¡Está bien, está bien! ¡Bien! ¡Procedan, procedan! ¡Venme la pelde! ¡Me voy a decirte un poquito, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo. ¡Venme la pelde! 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 ¿Te vas a quedar bien? Tranquila, porque te voy a recogir. ¿Está bien? ¿Todo bien? Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tranquila, tranquila. ¿Qué haces ese? ¿Qué haces, guacha? No. Te revientes. Soltame. Venita. Soltame. ¿Sabes qué voy a hacer con vos? Voy a partir a ti. ¡Vámonos, vecinos! Está todo bien, está todo bien, es una amiga. Ya te quito con el escondo. Escúchate, escuchame, escuchate. ¡Al piso! Es una película, es una película. ¡Tirate al piso! ¡Mierda, al piso! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Tranquilo, abajo! ¡Abajo! Gaby. Gaby, tranquilízate, llueve el diente. Ya pasó todo, por favor. Por favor, ya pasó todo. Está bien. ¡Ay! ¡Tatán! ¡Ah! ¡Chincha! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. No te hubieras molestado, son divinas. No, no, no. Las compramos con Marito para usted y si no nos molestamos por usted, ¿por quién nos vamos a molestar? ¿Cómo está? Bien, 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 bien hecha mierda. La verdad, pésimo. Discutí con Franco, todo mal. ¿Y Tomás? ¿Por qué no deja de mentirse, doctora? La verdad no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Por qué? ¿Y por qué? Por varias razones. La primera es lo que hablamos la otra semana, que bueno, la segunda es algo que pienso muy íntimamente en mi interior. Un tiro, un tiro. Un tiro. Sí. Tranquila, tranquila, ya está. Dame, yo me ocupo. Ya está, despacito, eh. Venga, señorita. Oficial, prepárenme una unidad, por favor, para la señorita. Jefe, ¿qué hace acá en el operativo? Te dije que te iba a cuidar, ¿no? Vení. Te preocupé mucho por vos. Pero mucho. ¿Cómo estás? Listo, señora, eh. ¿Ya está? Terminé. Qué rápido. A ver. Muy buenísimo. ¿Por qué siempre funcionó mal este, el cosito este del interruptor? Ah, la pavada. Sos buen electricista vos, al final, eh. Bueno, si te parece, este, no sé, puedo ver si te encuentro algún otro trabajo. ¿No? Si te parece, vos. Sí, sin ningún drama, sí. A mí me viene bárbaro el laburo de hoy en día. Me viene, aparte yo le hago plomería, le hago, sí, yo me la rebuzco. Lo que pasa es que muchos laburos no hay, pero bueno. Y no, no, muchos no hay. Sí, sí. Bueno, dejáme ver qué te puedo conseguir. Sí, sí, sí. Tomá, estas camisas son para vos. Son de mi marido, están nuevitas, pero como no las usa, te las quería dar. ¿A mí? Digo, no te ofende, ¿no? No, 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 no ofende, no. Tomá, tomá, llévatelas, llévatelas. Bueno, joya, gracias. Bueno, no, de nada. Tu mamá debe estar muy contenta con ustedes, ¿no? Muy orgullosa. Sí, sí, más de Gaby. Más de Gaby porque, bueno, Gaby labura, labura, labura en serio. Labura en serio, ella tiene un laburo fijo y... Aparte se la pasa más tiempo en la Oregada que en mi casa. Ah, sí, pero bueno, qué sé yo, ¿viste cómo es eso? A lo mejor, va, te digo lo que a mí me pasó. Cuando yo trabajaba, me pasaba mucho tiempo en el trabajo porque había uno que me gustaba. Por ahí a ella le pasa lo mismo, ¿no? ¿Chabón? Claro. Sí, sí. Ella no habla mucho, la verdad que no me cuenta mucho las cosas. Pero sí, hay un par de chabones en la Oregada. Ah, ¿viste? ¿Un par o uno en especial? No, pero bien, te necesitamos por lo menos un tipo más para que deschame a todos los de la banda de los videos. Si no, no... ¿Y vos qué haces leyendo boludeces? Tomá, ¿qué pasa que tenés esa cara? Pasa que me quedé muy preocupado. Me parece que la arriesgamos demasiado, Gaby. Bueno, yo también pienso que la arriesgamos demasiado, pero no me lo digas de ese lugar. No, 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 te lo digo porque vos me lo preguntaste, de verdad, estoy muy preocupado. Me parece que así es la mejor manera que tenemos de perder gente. Bueno, pero si lo decides de ese lugar, ¿por qué no te vas a mi oficina? No, es que te lo estoy diciendo bien, Rubén, no te lo estoy diciendo más. No, 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 me parece que te lo estoy diciendo bien. Vos también estás preocupado, pero además estás susceptible. Bueno, veo que se siguen llevando tan bien como siempre.